El último apunte de actualidad que también les quería decir es que desde el Gobierno lamentamos una última noticia que hemos conocido hace escasamente unos minutos, en donde el Partido Popular nos comunica que abandona el pacto antitrafugismo. Una triste noticia porque saben que este pacto es un instrumento fundamental para las formaciones políticas con el objeto de evitar y de prevenir la corrupción y la compra y venta de puestos, de escaños o de cualquier otro cargo público que se pueda dar entre las formaciones políticas, soliviantando o no legitimando la voluntad democrática que sale de las urnas. Por tanto, una decisión impropia, desde el criterio del Gobierno, del primer partido de la oposición y que pone de manifiesto, constata, la deriva irresponsable que ha tomado la formación que dirige el señor Pablo Casado. Yo creo que el PP estaba buscando excusas justamente para abandonar este pacto y poder seguir en el futuro recurriendo a las malas artes en política a la hora de configurar los gobiernos en los diferentes niveles administrativos. Desgraciadamente, este transfugismo es una forma más de hacer política para el Partido Popular que recurrirá a ello cuando le convenga y le da igual si eso debilita o deteriora nuestra democracia. Como decía, una información que el Ministerio de Política Territorial, responsable solo de la coordinación de esta cuestión, se le comunicó el viernes pasado y que en el día de hoy hemos tenido noticias y, por tanto, lamentar, insisto, que quienes tenemos que ser ejemplares justamente seamos los que por otros intereses partidistas abandonemos instrumentos que son eficaces en la lucha contra la corrupción y que llevan vigente más de 20 años en nuestro país.